En un encuentro de convivencia en la Universidad del Valle de Puebla, se reunieron varias escuelas de nivel medio superior para conocer las instalaciones y la oferta educativa de la UVP. La Casa Abierta se realizó el pasado 12 de octubre, donde se dieron diversos talleres y conferencias sobre las distintas licenciaturas, así como demostraciones culturales y deportivas, en las que los invitados fueron partícipes. Los alumnos de las diferentes carreras que la Universidad ofrece estuvieron apoyando en las actividades realizadas para fomentar la convivencia con los futuros emprendedores.